He estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy Compramos unas gotitas para los oídos y anoche le puse dos en el oído que le estaba doliendo y dice que ya no le duele Entonces, pero el doctor dijo que tres en cada oído, solo le voy a poner otra vez ¿Quieres ver? A ver, yo quiero ver Let's go Mírame Ok Dos Tres, pero así que ato un minutito Es mi doctor I am, I am Ok Ya entró, chécale, chécale A ver La next Ok, so estamos alistando, este ¿Compraste una lona o qué? Voy para allá Porque no caben las maletas en el carro, así que tenemos que amarrarlas arriba Voy a ir bien rápido a comprar una lona para amarrarlas porque está bien nublado y no quiero que se nos van a mojar las cosas Ok, listos Ok Ya voy, ahorita vengo Bye Quiero que veas, Ahorita fuimos de volada Ajá Compramos esa lona Y estos cintas para amarrar Ajá Ya quedó Compramos un paquetillo chingón, pero quiero que veas esto, esto está más interesante A ver Ahí te voy, voy a abrirle por acá Oh Entra, entra, entra Ahí no cabe ni una aguja Si quiero meter el dedo no cabe Si puedes meter mi pinta Si cabe No, yo estaba más grueso que el dedo Mira ahí No, si cabe, si cabe Va a acabar de rellenar el mismo Ah, pero está caliente Ah, si No, está caliente Va a ser un incendio Ay, por favor Ahí está Oh, y luego es Mi hermano me regaló unas cervezas artesanales Estas las hacen ¿Eso si cabe o no? No, estas te las van a llevar en tus piernitas Ok Vámonos pues All right, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué? ¿A dónde vamos primero? Let's go to the... Vamos a ir a los burritos de Tepetonga No me digas por qué lloro ¿Cómo hacen eso? Ay, se les cae Ay, ya se les cae un papel con caca Ok, ustedes Vamos a hacer un quick stop en Starbucks Wow Ok, y mira nomás, ustedes no hay fila Wow, por la primera vez en mi vida no hay fila en Starbucks No sé cómo sentirme ¿Qué vas a pedir, honey? Un cabecito ¿Pero cuál piso? ¿Carmel macchiato? Ya Ahorita vemos Igual ¿También leches en la casada? También Vale, ¿qué más harías? Igual ¿Y tú, Valdo? Yo quiero un choco avellana maquiado ¿Va a ser otro cappuccino igual? Vale ¿Y un... qué? Choco avellana Choco avellana Maquiado Maquiado ¿Igual grande? Sí Nunca había pedido en Starbucks Es mi primera vez que pido en Starbucks Bueno Allá pedí Y pediste hasta en inglés Hasta en inglés pedí Hasta el momento que me estaba ahí atendiendo Dijo Oh, excuse me Y yo, no, pues así hablo Pero... Pues uno se tiene que adaptar Donde sí la regué poquillo es que llegué saludando buenas tardes Y pues todavía son las 10 de la mañana Pero... Pero ya para quitarmela poquito le dije que andaba crudo y con eso Entonces... Pues nada, ahí andamos Una vez pedí allá en Estados Unidos Pero no me entendía ni madre ¿Qué es el de rechino? ¿Capuccino? ¿Capuccinos? ¿Y pues ya? Es todo, let's go Vámonos Ahora sí, vámonos derechito Fierro Fierro A los burritos Sí hay todavía Sí, tiene que haber, tiene que haber Sí, todo el día hay ¡Woo! Finalmente get to eat my burritos I'm so excited Déjame les enseñe ¿No? Sí, sí Continuamos buscando a este señor con estos burritos ¿Desde dónde vienes? Desde Los Ángeles Andale Me da vergüenza No, no, ¿por qué? Ya tengo tanto tiempo sueño con estos burritos Y hay mucha gente en Instagram que nos etiqueta en estos burritos Oh, sí, sí Porque saben que me encantan So, estoy bien emocionada Vamos a ver qué tal ¿Cuántos pido? ¿Unos 20? Unos 20, ¿no? Para llevar Y unos 15 aquí Mira, ya tengo más de un año soñando con estos burritos Pero dime por favor que todavía tienes de queso y frijol ¿Potato? Oh De camarón de surco Camarón, camarón De camarón, sí, sí Yo todavía tengo aquí ¡No, camarón no! ¡Frijol y queso! Camarones Camarón de surco, ¿no? ¡Honey! Así se dice ¿Quiere camarones o no quiere camarones? Sí Es frijol Es frijol Sí Déjala que diga que no, como ahorita que dijo que no Creo que estamos grabando así como en un carro No me hagan eso, ¿eh? Es que se escucha más... Fresón Más fresón, ¿verdad? Más elegante No, pero te voy a pedir como unos... Como ella dijo así, renegando que no quiera camarones Sí Pero ahora ya sabe, ya va a pedir Ya, ya va a pedir camarón de surco Este porrón es uno de esos ¡Oh, un chile de armordidas! Es de amor Es más discapó Pa' vez menos picosa No te quiere... A ver, a ver... Esta No, aquí estaba Pico No, esa no Como un año y medio Un año y medio Lo ha soñado como unas 3 veces Si pasan por aquí Si pasan por aquí en Tepetongo Aquí en la gasolinera del Pebex Tienen que pararse aquí Y pedir los burritos Mis favoritos son mi queso frijol Una paleta de cortesía Déjales enseño el carro del viejón Para que no haya dudas Este es el perrón Este es el que se encarga de transportar los burritos Si miran este carro Ahí dice burritos Si miran este carro A un lado de la gasolinera Ya saben como tienen que hacer Dos de frijoles y dos de papas Para mi Quiero calar esos No, no, este es para el ratito Una vez Estos son los buenos Acá está uno Miren nomás Ese es el bueno Este es el que estamos buscando Como te pondrás Ya estás lista Ok Manejamos los dos Vente Está de cargo No se crean Nos falta un elemento Sí Y nos va a faltar Es medio lentón Pero bueno Vámonos Ya vamos bien preparados Yo ya vengo muy a gusto Conforme a lo del almuerzo Es que si tenía que ir al baño Yo me urge a mando otro de salud Cerca al almuerzo Ah, no Yo venía todavía con la plática del almuerzo Sí Comprendanlo Comprendanlo No, ya se me acabaron los gatos No, ya se me acabaron los gatos Sí Vale No 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 Si quieres ir con Vamos hasta Con la de ti 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 Vamos pues con la de ti Ya está Está Con la de ti Con la de ti Sí 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 Buenos días Paquetería Sí 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 Ya vinimos Pues los vacacionistas Sí 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 ¿Cómo estamos? Ok, ahora que no está tu familia aquí, ¿cómo te sientes? Ya estoy bien feliz Ya, ya Ya anda Como el Jorge que conocí Nomás estoy en la ventana para abajo Y nomás Saludando a todo el mundo No, pues conocen a la gente también No, pues sí Van a decir ¿Qué pedo? Por eso cuando estás allá dices Niños Y saludas a todos los vecinos Hay que enseñarles pues Pero ahí donde vivimos se saluda a la gente No todos Ya Pero se saluda Se saluda Pero ¿cómo sientes que ya he estado media hora de tu rancho? Ay, pues me siento bien Siento un palpito, como dijo la mamá de la mamá ¿Pero ya sientes que estás aquí o no? Pues como que un poquito más, pero como que todavía no me... Como que a mí no me... Todavía no lo asimilo Ya Es como cuando te echas una... Una... Una mordida al taco, pero todavía no te lo pasas Así estoy, como que todavía lo tengo en la boca Todavía no me lo paso Todavía no lo asimilo Te entiendo, te entiendo Porque digo como que no... No sé, no sé No sé Porque luego llegamos a Zacatecas y era otra casa No era donde estaba mi hermano antes Ya Son como muchas cositas Entonces ya no sé Ya, así Pero pues sí, ya empezamos a ver gente conocida A ver ya Otro rollo Ok, chicos Pues ahorita en camino Ya están allá, pues estamos Oh, ¿y hay lugar para todos? Que van a pedir una silla porque no... Ah, faltaría una silla porque no la piden Ah, está bien, está repuesto Ok, pues su familia no pidió burritos No saben lo que es bueno Querían unos gorditos ¿O vamos a ir a unas gorditas? Querían tacos, pero los tacos estaban llenos Y luego ya como no va a haber tacos pues una gordita Y yo me voy a comer otro burrito ahí con ellas Ok, let's go Let's go to the burrito No ¿Dónde vamos? A las gorditas Let's go Por eso aquí los tenemos otros Sí, aquí están Hay que meterlos debajo del agua Oh, sí Wait, te falta el chile Es que es algo de... Déjame los laboreados y nomás Es que... Los principales y el queso están bien buenos Ya Sí 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 Oh, sí Venimos por las tortillas ¿Cuántos kilos, Ani? Cinco kilos porque ya ha crecido la familia ¡Ándale! Aquí tenemos el juguito No ¡Woo! Ay, mero, ay, mero Ya, mero, ya llegamos Ani No, no te me desesperes No, 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 no No, yo voy bien, yo voy bien Vamos mejor que a Sarvat No, 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 no... Mami, ¿qué estás haciendo? No más te estoy grabando Mami, ya vamos llegando Se va a poner nervioso mi niño, pero no me importa No lo voy a grabar Pero este venía Ya no va a poner nervioso, aquí viene mi mamá Todo está bien ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el envío ¿Qué quieres? Vamos a hacer el coche Mira qué bonito, la carretera ¿Estás valiendo en el río todo o qué? No Locas gordas Es que persinarte ahí, porque ahí una ermita Porque ahí en ese arroyo Una vez Iba muy grande el arroyo Se metió un padre y se lo llevó al agua Y le dijo A la virgen que si lo salvaban Le ponían su ermita Y le ponían su ermita Sí, lo salvó Ya andaba No, ya andaba No, ya andaba Pero yo me llevo Arroyo No, ya andaba Sí, lo has hecho Y ya andaba Que viven No, ya y ya y ya A la misma Aquí vente chiqui Acá yo manejo, esta te abraza, esta maneja y me te cambia Parece que dejaron abierta la llave Me está sacando el agua al pozo Hacía muchísimo tiempo que no la mirábamos Miren la red Míralo 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 Aquí está mi casa Ya llegué Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Hany Aquí está Mira aquí está Aquí está el Jorjito Estos yo los deje aquí, míralo otra vez Y aquí están todavía Como esta ventana no se usa Le puse estos colgatinejes Mira Y aquella huella era para poner unas llavitas Miren porque traes las manos tan llenas No sé No sé Me dijo que compara esto Mira lo más No es que este pasito no llego Ya estabas ahí Ya no vas arriba de la Ya no vas arriba de la Ya no vas arriba de la Ya no vas arriba porque te esperas a la cama ya ¿Cómo estás? ¿Qué es bueno? No, no. Pronto a mi esposa. Adriana Sánchez. Preséntale a tu esposa también. No, allá está tu esposa. Honey, ahí tienda. Aquí era mi chamba, todos los días. ¿Desde cuántos años? Como desde así. Como yo no sé, como que empezaba a hacer cuentas y ya, órale. Como el niño ahí era en Wendy's. Ah, ya, pero aquí tendrá unos 10 años o menos. Ya no sé. Por ahí, por ahí. Mira nomás. Otro pedo. Yo me acuerdo cuando me junté con Jorge. Como que todos se emocionaron. Como, oh my God, andas con Jorge, andas con Jorgito. Y me decían, ¿Andas con el de la tienda de ese rancho? Y yo ni lo conocía, pero sí, ando con el el de la tienda de ese rancho. ¿Vamos a enseñarles acá, Ale? Oh, sí, sí. Ando aquí, guys. Y todavía no éramos novios, y me dejó, me dejó escribir mi nombre. Y, a ver. Aquí está el mío. Ahí está el tuyo. ¿Y por qué me dejaste escribir mi nombre? Que ya sabía yo. Pero todavía no éramos novios. No, ya sabía yo. Son tres, son. Ok, una foto, ¿listo? Una, dos. Aquí está el carro. Ni se si jala, yo que quede, ni jala. Jogando las dos con las... con las... ventanas abajo. Vamos a calar, a ver si jala, a ver si prende. Ya. Pero ahí está. Ahí está la sombrita. Vamos, vamos a la casa. Hola. Hola. ¿Feliz? Sí, ¿tú? Estoy feliz. ¿Ya te estás queriendo? ¿O todavía no? Yo creo que ya. Pero ¿cómo te puedes mover de un lugar a otro? Mira, estábamos allá y luego ya estamos aquí. Como bien rápido. ¿Qué pedo? Es lo bonito, te subes a un avión y estás en donde quieras estar. Está chingón. ¿Y este bien listo? Ya. ¿Tú? ¿Me das un beso? Ahora vamos a limpiar. Ya. Para poder meter las maletas. Ya. Es que no sabían que íbamos a venir, así que... No, así que no habían preparado nada. Ajá. Así que... queríamos dar sorpresa, ahora chingale. Tenemos que limpiar. ¿Pero? Una, dos, tres. ¡Cao, honey! ¡Cao, honey! ¡Qué chingale, qué chingale! ¡Cao, honey! Venimos, no venimos a la vacaciones, venimos a chambiar. So you guys, cuando yo venía, yo siempre me quedaba en este cuarto. Y yo allá enfrente. Y Jorge en el otro cuarto, cruzando. Y ya. Por la primera vez, nos vamos a quedar juntos. Juntitos. Pues de qué sepan tus papás, pues. No te creas, no te creas. Estoy jugando. El cerro se brincaba. Estoy jugando. ¿Ok? Go, honey. Go, honey. Anda, anda, ven, chingale. Ahorita lo dejamos... Ahorita lo dejamos como nuevo. Ya, ok, guys. Voy a limpiar acá, esta sección. So, ready, set, go. Ok, guys, ahora. ¿O qué se hace? Jorge dijo que piensen que no es pecado, pero de todos modos... Se puede pegar también con coroló. Se puede pegar también, o nomás, como es de su hermano, pues nomás lo dejen en el cuarto de su hermano. Y que él haga lo que tengan que hacer. Anyways, let's go. Let's go. So, andamos acomodando todo y están saliendo muchas cositas de nuestro noviazgo. y salieron unas flores que me hizo este, en mi cumpleaños, porque una vez me regaló unas rosas. Hasta tenemos un video. Se lo voy a poner aquí el video. Me queda un minuto. Ahorita venga. Dime, dos minutos. Y cuando me regaló esas rosas, dije, oh my god, estas son mis favoritas que me has regalado porque él los hizo. No fue y nomás los compró. Que también me encantan, pero esos fueron mis favoritos. Se me hicieron bonitos, el detalle, todo, ¿verdad? Este, eso, para mi cumpleaños, un día me desperté y ahí andaba, andaba cortando todas las... ¿Cómo se llama? Las espinas. Estaba quitando todas las espinas de las rosas y pues yo nomás me reí, ¿verdad? y hizo estas. Mira que ya están bien viejitas. ¿Tienen como dos años? Sí, dos años. Ya dos años. Y mira, los hizo. Se puede ver claramente. que él los hizo. Compró esto, lo amarró. Pero viste que más quedó bien bueno. Ya. Y no sé, me da lástima tirarlos, pero pues, no, no me voy a quedar con esto. Además, pues, no es mi casa. Pero yo pienso que como un video está bien porque ya se quedan ahí para siempre. Ya. So, por eso quería grabarlos para poder tirarlos después, pero, para que se quede el recuerdo para siempre, mira. David Rodolfo. Ok, bye. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el Zacatecas en el lienzo y tenemos una foto con esta? Ya. Esta es la tejera que tenía puesta cuando la conocí, nomás que ya le gusta este, cuando están más largos. La falda, la falda esta más larga. Pero a mí me encanta el color de esta, es verde militar. Está muy chingón. Sí, estaba, estaba muy bonito. como estaba ahí, estaba como puesta donde está parejo y pues se chingó, se abrió. Ya. Ya no me queda. No, ahí está chueco y todo. Pero. ¿Ya no te queda? Híjole, hasta la cabeza. Hasta la cabeza me creció. No, no, no. Pero vamos a ir, vamos a arreglar todas las pinches tejanas, vamos a hacer un movimentazo. Ya. Me gusta que tiene la Virgen de Guadalupe. Aquí está, right here. Andale. All right, all right, vamos a seguirle. Qué chulada. Está lloviendo. No muy fuerte, pero está lloviendo, está lloviendo. Así que llegamos y un día chingón. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Nada más que se van a meter las moscas ahorita, ya mire. Ahí está la mamalux, la misanzona. Nada más que chulada. Chulada, ya vamos a meter porque ya se me bajó el lente. Se siente bien, se siente bien que llegue uno, está lloviendo. Chingón. Ahorita vamos a ir a una comidita, es una quinceañera. Vamos a ir a ver qué rollo. Pero yo pienso que algo tranquilo, va a ser afuera, es el pedo. Pero no creo que lleve toda la tarde, un ratillo nomás. Yo creo que sí los llevamos con nosotros. No estamos acostumbrados a grabar aquí, pero pues tenemos que acostumbrarnos y no como. ¿Verdad? Ya estamos listos. Se bañaron, se bañaron. Ok, chicos, ya terminamos o no terminamos de limpiar, pero pues casi casi. Lo dejamos como a la mitad. Ya, porque. Estábamos trasladando de un cuarto al otro. Ya, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? Oh, porque medio les dije que íbamos a ir a una quinceañera. ¿Sí? Sí, allá arriba cuando empezó a llover, me emocioné y grabé. Ah, ok. So ya, nos bañamos y pues un ratito, vamos un ratito. Sí, al cabo ya viene. Es como una comida. Ya nomás abre la de atrás. Algo tranquilo. So, ya nos vamos. Ya llegamos. Anda todo verde, mira qué bonito. Estábamos quedados cinco minutos. Nada, vean por ahí cinco minutos. Pues diez minutos, pero está ya. Yo creo que ya lo vieron, ¿no? El camino, ¿cómo está? Ya, el poquito. No, ya lo vieron. Pero bueno, ya llegamos, vamos a ver qué cosa, vamos a ver cómo está el ambiente, porque pues, no estamos acostumbrados a grabar acá. Es que, como entre la gente conocida, es otro rollo. Como un poquito más, como, nos da un huevo, ensélla. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, vamos a ver, vamos a ver. Pero si no, pues al rato nos vemos. Ya, si nos animamos al rato, los llevamos ahí un ratito, a ver qué cosa. Ya. Por lo pronto, ahí nos vemos. Bye. Bye. Son del Teo, güey. ¿Oh qué? Por eso dije, para probarlo, para saber cuándo está mal. Ah, no lo puedo. ¿Está probando que lo puedo tomar? ¿Ok? Las dos son mías. Ok. Romántico, digo, bien sexy. Te ves bien sexy. Honey, pero tenemos que vernos bien románticos aquí tú y yo. Mira a ver qué bonito. Venimos a dar la vueltecita. ¿Cómo nos veremos? Yo pienso que bien, ¿no? Yo pienso que bien también. Dame un beso, bajo la sombrilla. Nada más querían bajar a ver aquí, y ahorita nos vamos a regresar. Yo soy un perro bonito, por los cuatro vientos gritos, pa' que sepan, Dios me soy. Y les digo a los que me escuchan, yo nací en Montescovelo, y por eso soy el tron. Estaba de Zacatecas en una sierra pequeña, un subió, hay un edén. Y me nombró su jardinero para cultivar sus flores, y que fuera mía también. A grito abierto, les pido no abandonen, este fue el grito que Dios nos regaló, un puerto oído que nunca me lo logra, ningún pintor del mundo a sus cuadros igualó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!